Hola, pues aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de... Voy a decir de Mr. Spectre, de Isis Love. ¿Vale? Para quien no me conozca, pues soy Siren y Kiara y me siento muy enfadada en este momento, ¿vale? O sea, yo ya había visto que en uno de los juegos habían quitado ya lo de los minijuegos. Pero es que lo han quitado prácticamente en todos. No está aquí, no está en drogo, no está en ninguno. O sea, también tengo otros juegos de Isis Love que todavía no he jugado y que planeo jugar en el futuro. Y luego han probado y han quitado los minijuegos. O sea, ¿qué hago yo sin mi minijuego? Porque eso me daba como... ¿cuánto era? Como 200 puntos gratis, así tal cual. Pues me siento muy enfadada. En sí, indignada. Y bueno, quitando ya esa parte, vamos a seguir. Que la cosa se puso bastante interesante cuando conocimos a Estelian, el hermano de Peter. A ver, nos vemos otra vez. Estaba seguro de que vendría aquí. Si Peter lo supiera, no se lo perdonaría. Se echa a reír. Una risa que me recuerda extrañamente a la de otro. ¿Qué le parezco? Cortejaba mucho con nosotros. Vale, vale, que lo decía él. Yo pensaba que lo estaba diciendo ella. ¿Qué le parezco? Cortejaba mucho con nosotros. Con Peter y conmigo. Y nos era fácil responder a las demandas de estas señoras. ¿Hola? Me acabas de decir que Peter... Tenía mucho ñiguiñique. Todo eso nos divertía mucho, sí. Hasta que llegó un momento en el que no me soportó el muy imbécil. Pero, ¿por qué? Por sus celos. Sus enormes celos. Eso es lo que separa a menudo a los que están más unidos. No lo creo. Hablamos de Peter. O sea, Peter el dramas. Peter el tímido. Peter el que se cree... Un garbancito en el mundo. Yo no lo veo estando así. Así, la verdad. Debe usted estar equivocado. No es propio de Peter. Peter no podía soportar más admirarme a en secreto. Yo era el mejor músico en esa época. Y el que tenía más ego, por lo que veo. Cada partitura que tocaba yo, él la trabajaba una y otra vez, esperando igualarme. Pero era perder el tiempo. Yo estoy grabando, ¿verdad? Sí. Pero Peter es un genio. Cuidado. Yo no quiero dañar su imagen. Solo quería que usted supiera la verdad. Eso es lo que quería. ¿No es cierto? A ver, yo quiero saber la verdad. No he escuchado prepotentes cosas sobre Peter. Tengo esta oportunidad de poder dialogar con usted, a pesar de los siglos que nos separan. Digamos que aprovecho para liberarme de un peso que llevo sobre los hombros desde hace siglos. No comprendo muy bien a dónde quiere llegar. Lo que parece es que intenta desprestigiar a Peter ante mis ojos. Tengo la impresión de que esta antigua historia le ha afectado mucho. ¿Ha sufrido usted por esta complicada relación con su hermano? Me responde solo un largo silencio. Que no haya desaparecido, por favor. Tengo muchas preguntas que hacerle. Aunque le haya prometido a Peter que no mezclarme más en su pasado, la ocasión es inmejorable. Pues no decir que ha sido él el que te ha buscado, ¿no? Eso es mentira, pero bueno. Sepa que lo he hecho todo a perder. Y le odio por eso. No tengo más que añadir. No, por favor, siga. Me gustaría mucho saber más. Es usted el único que puede ayudarme. Yo que tú cerraría el librito por si aparece Peter por detrás. Porque una cosa es que no pueda ver el fantasma. Y intenté lo que te está diciendo. Y otra cosa, pide a la foto y se le parda. Yo habría cerrado el libro. Pero esta vez la voz se ha apagado de verdad. Estoy muy sorprendida por todo lo que he averiguado. Me cuesta darme cuenta de lo que acaba de ocurrir. Al volver a la casa, por la noche, oigo una melodía melancólica al piano, procedente de la habitación de Peter. La de siempre, vamos. Mis pasos parecen atraídos por la música. Llamado su puerta. Adelante. Entro en su habitación, pero Peter sigue tocando. Como si necesitara su ración de alimento para sobrevivir. Su música le transporta y me transporta a mí también. Me dirige una breve sonrisa, levantando apenas los ojos del teclado, mientras me siento en su cama. No puedo dejar de mirar su silueta. A pesar de las declaraciones de su hermano Estelian, la imagen que tengo de él no ha cambiado. Yo lo estoy soñando, ¿verdad? O en la crónica vampírica había alguno que se llamaba Estelian. Estefan y Damon, eso sí lo sé. Pero había un tal Estela. Estelian. No me acuerdo. Peter sigue mirando siendo mi Peter. Lo quiero tal y como es, con sus cualidades y sus defectos. Peter retira entonces sus manos del teclado y se vuelve hacia mí. ¿Has pasado un buen día? Sí, tú sabes, me encontré con tu hermano. Hemos hablado un poquito de ti y tú sabes, lo normal. Me encuentro con Fantasma y hablamos de ti. No me gusta mentirle, pero ahora no tengo lección. Prefiero no hablar de su hermano ahora. Un día como otro cualquiera en el campus. ¿Y tú? Como otro cualquiera. Sí, claro, Erika. Peter me mira intensamente como respuesta, con destellos de plata bailando en el fondo de sus pupilas. Un día como los demás. He tocado mucho el piano, eso me siente muy bien. Sí, ya se te ve en la cara. Me gustaría que me hablaras de tu música. Peter me observa atentamente. A ver, que estamos hablando de música. No, pasado, música. ¿Qué te inspira a tocar? No quiero obligarte a hablarme de tu pasado. Te he prometido no mezclarme en tu pasado y mantendré mi palabra. Pero me gustaría simplemente saber más. Se levanta y viene a mi lado al borde de la cama. Erika, creo que estamos en una etapa de nuestra relación en la que me siento obligado a decirte algunas cosas sobre mi vida pasada. ¡Anda! ¡Anda! No esperaba tanto. Parece que este día está marcado por las revelaciones sobre Peter. Cuéntamelo, Peter. Peter coge mi mano entre la suya, sumergiendo su mirada esmeralda en la mía. A ver, ¿qué nos va a contar? ¡Oh! Desde mi más tienda infancia el piano fue siempre mi más preciado compañero. ¡Ay, qué monos! Pero la música, aunque contribuía a mi felicidad, se convirtió pronto en una fuente de conflictos, alimentando mis demonios interiores. Empecé a estudiar música a principios de los años, 1800. Espérate. 1800. Tiene como unos 200 y algo de año entonces, ¿no? O sea, no sé en qué año está la historia. Sé que estará en 2000 y poco, seguramente. En 2011 como mucho. Así que habrá pasado como unos 210 años o cosas así. Cuando solo tenía tres años. ¡Oh! ¡Qué monedio! Es que me lo acabo de imaginar un mini Peter ahí con el pianito, ¿vale? Tenía un hermano, Estelia, del que nunca has oído hablar. Tenía un año más que yo. Y estudiaba piano, él también. Compartíamos nuestra pasión por el piano, pero pronto nos convertimos en rivales. Siempre iba un paso por delante de mí. Y en muchos campos, lo que me esperaba. No lo entendía. Venga, transportada. A medida que Peter me cuenta su historia, me dejo llevar a otro siglo como aspirada... ¿Aspirada? Digo forma aspirada. Por otro mundo. La voz de Peter es grave y está cargada de recuerdos. Me alegra que decida por fin contarme una parte de su historia. Aunque ya sabía algunas cosas por su hermano enemigo, prefiero tener la versión de Peter. Estelia era la clase de hermano que entraba en mi habitación mientras que trabajaba para hacerme reproches y señalar mis errores. ¡Hala! Bueno, me lo creo. He visto que es muy prepotente. Así que me lo veo venir perfectamente, la verdad. Pero no me equivoco. Pero, no sé, no me cuesta imaginarlo. Al principio yo no decía nada. Pero cuando mi padre decidió ponerse a su lado, me costó mucho soportarlo. ¡Uy! No dejaba de proclamar que veía un brillante futuro de artista para él. Lo que no sería mi caso, como él decía. ¿Le llame de una colleja al padre y al hijo? Con mi Peter no. Con mi Peter no. En este instante, Peter me parece un ser puro herido por la traición o la maldad. Ahora comprendo mejor esa historia de celos de la que hablaba Estelia. ¿Y tu madre? Como me diga que murió. ¡Uy! Mi madre murió en la cercio. Mi padre nunca me lo perdonó. ¡Uy! ¡Qué cosa más triste! Oculta su rostro en chesofrazos, como para secar unas lágrimas invisibles, y luego levanta la cabeza con dignidad. Observa a Peter, apretando más fuerte su mano con la mía, para animarme a seguir. ¿Eh? ¡Ah! Para animarle a seguir. Y darle mi apoyo. Lo siento, Peter. Era otra época. Desgraciadamente, ocurría con frecuencia que las mujeres no soportaban las complicaciones del parto. Peter intenta distanciarse, pero siento que su voz está inundada de dolor. ¿No, hermana? ¿Será muerto la mamá? Mi padre se casó de nuevo. Tomó este lien bajo su protección para que brillara en sociedad, en todo su esplendor, al contrario que a mí. Pensaba con frecuencia que mi padre habría preferido que yo no hubiera nacido. Se comportaba como si yo no existiera. ¡Ay, por Dios! ¡Qué pena! Me refugía en la música. En esos momentos se calma en los que tocaba, solo delante de mi piano. Pero las cosas se complicaron cuando nos acercamos a los 20 años. Escucho a Peter con atención, cada vez más concentrada en sus palabras. Siento que voy a descubrir una parte de la historia que aún no conocía. Fue aquel famoso día en el que conocíamos a Elizabeth, de la que me enamoré locamente. Es otro personaje cuya asistencia desconocía a Serika. Bueno, bueno, eso de desconocerla. Como que Lori me dejó caer algo. Me dirige una pequeña sonrisa de disculpa. De nuevo me guardo para mí que Lori ya había nombrado a esa mujer anteriormente. Estelian y yo dimos un recitar. Toda la nobleza había venido a escucharnos. Esto está muy alto, ¿verdad? Y yo me fijé en un rostro de rasgos finos que me miraba. Venga. No puedo evitar sentirme entregada por sus palabras. Quiero saber más sobre ella. ¿Quién era? ¿A qué se parecía? Aunque he encontrado fotos de Estelian, no había ninguna foto de esta mujer en los archivos de la biblioteca. Me gustaría tanto saber qué tenía de especial y cómo era para que Peter se enamorara de ella así. Tenía una gracia juvenil, combinada con una mirada profunda que dejaba adivinar su gran madurez. Creo que fue esa mezcla la que me sedujo. Sus ojos azules tenían el color de un sueño perdido en algún mar legal. Qué poético. Algo único. Imposible de expresar. La mirada de Peter se pierde en el vacío, totalmente sumergido en sus recuerdos en compañía de esa mujer. Pongo una mueca, pero la dejo seguir. Impaciente por conocer la continuación de la historia. Cuando terminó el concierto vine a buscar, a saludarnos. Por una vez en mi vida yo iba por delante de Estelian. Se dirigía a mí y no a él. Eso le molestó profundamente y desapareció entre la multitud para sentirse adorado por la gente. Aunque Estelian era el genio, era yo quien era más feliz aquella noche. No dejaba de admirar a Elizabeth. El óvalo perfecto de su rostro. Y nos volvimos a ver a menudo. Una tarde me dijo que no debería sentirme acomplegado con respecto a Estelian. Eso también podría decírselo yo. Pero claro, me guardo ese comentario para mí y le dejo seguir. Según ella, yo tenía un cierto encanto que hechizaba a los que me rodeaban. En ese momento, me dijo que quería hacer su vida conmigo. Estaba ansiosa y al mismo tiempo orgullosa de atreverse a abrirme su corazón. Estamos hablando de la ex de Peter. De hace 200 años, pero siguiendo siendo la ex. ¿Romántico o tenso? Venga, es romántico. Vamos a ser un poco masoquistas. Me hace muy feliz que haya vivido tan buenos momentos cuando era humano. Es una buena persona y se lo merece. Me inclino hacia él y pongo mi cabeza en su hombro con ternura. Me veo a mí misma a través de su historia, que me recuerda un poco nuestro primer encuentro en nuestros primeros instantes. Es que ahora eres la reencarnación, ¿sabes? Al cabo de los meses, estábamos cada vez más cerca. Enamorados. Nuestra vida era tan bella, tan rica, tan sensual. ¿Puedo ser feliz sin saber ese último, Ale? Por extraño que me pareciera, Estelia no se metía en mi vida. Le vi a mucho menos y se mostraba más reservado. Más discreto. Yo aquí, bebiendo agua. Debería entonces haberme dado cuenta de que era retorcido y mal interaccionado. De pronto, nota Peter más nervioso. Se tensa y parece buscar sus palabras. Todo debería haber continuado como había empezado, entre ella y yo. Pero Estelia se interpuso en nuestro camino. ¡Uh! De nuevo detiene su historia, como si quisiera recobrar el aliento. Su silencio profundo y pensado me pone nerviosa. Necesito saber qué ocurrió. ¿Qué pasó, Peter? ¿Qué pasó? Seis meses más tarde, descubrí por casualidad que Elizabeth en su propia cama en compañía de Estelia. ¿Qué, la mujer se estaba acostando con los dos? ¡Uy! No creo que me equivoque si digo que sentí en ese momento un dolor sin igual. ¡Oh, Peter! Se openaba. La tristeza de Peter me oprime el corazón. Su historia me da mucha pena. Ahora comprendo mejor su melancolía. Es la primera vez que veo una lágrima rojo carmín caer lentamente por su mejilla. Me quedo fascinada por su color. A ver que está llorando, amiga. No te vamos a ver la sangre que llora. Peter suspira suavemente. Le agradezco con un tierno beso a ver si está tan franco conmigo. ¡Ay, qué penita! Muy emocionado por su confección. Peter se acurruca contra mí. Yo también me siento emocionada. Me cuesta darme cuenta de que finalmente haya confiado en mí, haciendo resurgir su pasado. Parpadea y coge mi cara entre sus manos para besarme también. A modo de agradecimiento por haberle escuchado y apoyado. Gracias por haberme escuchado, Rika. No tienes por qué darme las gracias, Peter. Es normal. Ahora me gustaría mostrarte algo. Ven. Se levanta. Primera asombrada me levanto también. Su mirada está llena de impaciencia y nerviosismo. Vamos, le sigo. No hago ninguna pregunta y le sigo sin dudarlo. Mi atracción por él es tan fuerte que no puedo hacer otra cosa. Le seguiría cualquier parte. Peter pasa delante de mí y atravesamos el hall y luego una serie interminable de pasillos. Me lleva por un pasillo que ahora me parece más grande que normalmente. escena secreta. Uh, escena secreta. Vale, un momentito. Empiezo a pensar que gasto mucho dinero para este juego. No, hombre. Eh, Peter abre entonces una puerta doble que nunca había visto hasta entonces. Estoy preocupada e impaciente. No sé en absoluto lo que Peter quiere mostrarme, pero estoy impaciente por descubrir otro de sus secretos. En un día que debo marcar con una gran cruz, Peter parece decidido por fin a abrirse, mami. No sé qué espera, pero estoy segura de que no me sentiré decepcionada. Todo lo que tiene que ver con Peter me interesa y me apasiona. Su futuro, su presente y también su pasado. Entro tras él en una inmensa habitación de donde sale un fuerte olor a humedad. Uh, qué sitio es este. Mis ojos miran con atención este nuevo decorado. Al fondo de la sala destaca un viejo piano polvoriento que parece no haber sonado desde hace años. Un babúl se hunde bajo un montón de libros antiguos y caldín de labros. En una foto marcada una elegante... Mmm, ostras, ¿en una foto de ella? Un elegante joven bajo una sombrilla con una gran sonrisa parece mirarme fijamente. El cristal está resque... De verdad, yo y las palabras largas no nos llevamos bien, ¿eh? Resquebrajado. Lo que aumenta la extrañeza de sus ojos astutos. Es muy bella. A mi lado, Peter responde a su llamada muda, mirando fijamente el marco. Con una mirada más melancólica que nunca. Mi estómago se tensa. Es la primera vez que lo veo mirar a alguien con tanta atención. ¿Es esto a mí? Claro. En otra foto, sobre el baúl. Está otra vez ahí, Elizabeth. En esta aparece, rodeado de Peter, toda sonrisa así de Estelia, que reconozco de inmediato. Era después del recital. El día en que la deconocí. Recorro la habitación con tristeza, a causa de sus palabras y de este ambiente pesado. Leo la mirada de Peter como una bocanada de angustia. Peter, no deberías volver a esta habitación. Te hace demasiado daño. No puedo evitarlo, Erika. Forma parte integrante de mi identidad. En esta época, yo era mortal. Y quería que vieras este lugar. Eres la única que ha entrado aquí. Sus palabras me emocionan. Me demuestran de nuevo lo importante que soy para él. Levanta entonces una cortina con brocados, detrás de la que se ven chaquetas y abrigos colgados en perchas oxidadas. Son mis antiguos objetos personales. A veces, deseo quemarlo todo, pero en el último momento, hay como una fuerza que me retiene. Pienso de inmediato en Estelia. ¿Será que incluso un muerto viene a atormentar a su hermano? A menos que todo eso proceda sencillamente del carácter melancólico de Peter. Con un impulso impetuoso e inesperado, Peter da la vuelta a los marcos como si quisiera escapar de su sobrecogedora memoria. Me siento mejor así, como si devolv... ¿Está yo? ¿En serio? No sé si lo escucháis, pero son obras otra vez. No mi libro. Como si devolverlos a la nada me ayudara a seguir adelante. Se dirige hacia la ventana y la abre de par en par. El aire se mete en la habitación y yo inspiro profundamente. Peter se da la vuelta y se apoya contra el marco del ventanal. Me mira fijamente con un aire serio que me perturba. ¿Hola? ¿Y qué está pasando aquí? Desliza el jersey por encima de su cabeza y me observa con malicia. Hace calor aquí, ¿verdad? ¿Qué? Espera, te voy a dejar la botella de agua. Trago saliva y me acerco sofocada. Peter conoce mi... Cogí mi mano en un impulso de ternura y me trae a él. Hacia él. Uy, pues la habitación está mejor de lo que parecía, ¿eh? Voy a aprovechar. Y... Castora. ¡Qué monos! ¡Qué adorables! Me hace caer en el sofá situado en una esquina de la habitación y se desliza a mi lado. Entonces cobre mis labios de besos ligeros como plumas. Le devuelvo sus besos. Mi corazón da un vuelto en mi pecho y el placer se extiende por mi piel y mis venas. Me van a prohibir subir el vídeo. ¡Hambre! Una mezcla de emociones me estimula. Sentimientos de felicidad y de eternidad. Muevo la cabeza en señal de abandono. De pronto, el Peter melancólico desaparece y deja paso al Peter apasionado. Pongo una mano tras su nuca para no soltarlo. Siento un hormigui agudo a lo largo de mi espina dorsal. Y mi carne arde con un simple contacto. El olor de Peter me penetra por mi nariz. Ah, no es un penetra, penetra. El olor de Peter penetra por mi nariz, por mi cabeza. Y me vuelve loca por él y por su sesión de besos apasionados. Su boca me mordisquea. Chupetea la piel de mi hombro. De mi cuello. Un suave calor se difunde a través de todo mi cuerpo. Y no me van a dejar subir este vídeo. Como siempre. He sido totalmente embriagada por las acaricias de mi guapo vampiro. A mi vez, cubro cada centímetro visible de su piel con besos tiernos y apasionados. Acariciando sus bíceps y su espalda musculosa. Un impulso voluptuoso se apodera de mí. Y me dejo ir entre sus brazos. Me siento más viva que nunca. Nuestros cuerpos acurrucan uno contra el otro como si estuvieran destinados desde siempre a unirse. Me he olvidado de dónde estamos. Me he olvidado de dónde estamos. Solo importa a él y yo. No hay nada más que nuestras manos entrelazadas. Nuestras lenguas bailando con sensualidad. Nuestros alientos entrecurtados. Y vaya a parecer un fantasma. Peter me ha dado tantas ocasas hoy. Tengo la sensación de que nuestra relación da un nuevo giro. Me gustaría tanto que las cosas continuaran así. Es que va a venir un fantasma seguro a interrumpirme. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? O sea, ya ha pasado la cena bonita. Y creo que mejor lo dejo así. ¿Vale? Así que bueno. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y... Bueno. Darle mucho amor al vídeo, supongo. Adiós.